Muchas gracias a la Secretaría de Vivienda, en especial al señor señor Gobernador, que siempre ha tenido cuenta Victoria, nuestro Secretario de Vivienda, también que por este gran proyecto de las 53 estufas ecoeficientes que tenemos en Victoria, ya si son las visitas sociales, ya está todo, ya está el proyecto y ya va caminando, necesitamos ya, como cuento, ya proyectarnos y ya construir estas cocinas para la gente campesina. También tenemos un proyecto de vivienda por 12 viviendas en bloqueras comunitarias, que también el Secretario de Vivienda y nuestro Gobernador nos están eligiendo a nosotros para eso y ya pues próximamente a construir, ya estamos que la topografía se va a rectificar porque necesitamos adecuar un terreno para 5 viviendas que están en un terreno muy en estado. De verdad que para Victoria pues es muy importante porque sobre todo para la comunidad de Isaza, la gente que es víctima de la violencia, pues para estas 10 casas que vamos a hacer allá y dos en el pueblo, va a ser un beneficio total para ellos, ya que van a dejar de pagar arriendo y van a estar hacinados en sus viviendas. Sí, claro, no total, aquí yo cada 8 días a los niños vengo y siempre soy muy bien recibido y siempre me llevo alguna cosita predictoria, eso todo nos va a producir, ya que en este momento apenas estamos empezando con los gobiernos, tanto departamental y municipal, pero... ¡Gracias!